Pues buenas tardes, soy Traction, como sabéis el pasado martes salió el parche 1.3 de Imperator Rome y vamos a ver qué piensa recientemente la gente del juego, porque al fin y al cabo decir que ha mejorado bastante de hecho, si vamos a Steam rápidamente vemos como las reseñas generales ya están en variadas pero claro, de 10.000 reseñas pues no ha habido mucha gente que lo haya rejugado recientemente para cambiar su opinión pero bueno, del 100% total de los últimos 30 días, el 81% son muy positivas, un 81% es una notaza hoy en día para cualquier juego y más conseguir que lo de la comunidad pues está más que bien, así que bueno, sabemos que el juego ha mejorado mucho con los 3 parches gratuitos que ha recibido desde el lanzamiento y vamos a ver, bueno ya sabéis mi opinión la di en el vídeo este de análisis y opinión, así que vamos a ver qué piensa la comunidad, ¿vale? para ver si es que yo estoy muy alejado de la realidad, por cierto, está gratuito el juego lo puso Fred Lu en el último vídeo, pero bueno, le podéis echar también un vistazo por vosotros mismos creo que está gratuito hasta el día 8, así que bueno, podéis probar vosotros mismos los cambios y si el juego os va mereciendo la pena o no, dicho lo cual, vamos a comenzar no sé si hay algún pack interesante para comprarlo, la edición deluxe es una basura, os lo digo pero bueno, por 26 euros lo tenéis a 15 con los links de la descripción de Instant Gaming y la banda sonora que la han ido actualizando, pero es que la edición deluxe yo no la recomendaría para nada y la expansión de Punic Wars que es gratuita, ¿vale? de hecho, obviamente, las reseñas son absolutamente positivas salvo a alguien locuelo, pues no le ha dado y la gente le ha dado muy buenas notas al tema de las misiones IPA en fin, vamos a ver qué piensan la comunidad, bueno, vamos a ponerlo en mi idioma que es el español, de España y esto lo estamos viendo en los últimos 30 días es que de españoles un 43%, ¿vale? son positivas bueno, hay gente que habla español si quitamos el filtro del idioma esto está bugueadillo, entiendo, entonces vale, bueno, pues sigue siendo variadas las notas así que mucha gente no ha hecho review por desgracia, pero bueno ya veis que con el lanzamiento del 1.2 subieron un montón las reseñas positivas vamos a ponerlo en español ¿cómo lo pongo en español ahora yo? en mi idioma vale dice el señor Kurtz lo publicó este el 30 de noviembre aún no había salido el parche confuso y agotador interfaz caótica y saturada interfaz visual desastrosa hay que microgestionar demasias cosas a la vez hasta el punto de que se pierde totalmente el foco y la perspectiva soy jugador veterano de juegos de estrategia no me siento abrumado con facilidad por un juego complejo preimperator rom es agotador además en la campaña tutorial no es un tutorial en sentido estricto me gustaría haber jugado más tiempo antes de opinar pero se me han quitado las ganas de seguir jugando a ver siendo que tiene yo le doy razón en torno a lo de la interfaz porque me parece que la interfaz de imperator rom no es todo lo bueno que debería ser sí que creo que es bueno que haya microgestión de hecho ahí es donde radica la diferencia entre un jugador que sabe microgestionar y aprovecha al 100% las posibilidades que le ofrece su país y uno que simplemente va a pasar el tiempo y gestionar lo mínimo y creo que imperator rom justamente tampoco es que te fuerce mucho a microgestionar puedes microgestionar todo lo que quieras pero realmente yo no diría que es una gran barrera que llaman microgestión de hecho la gente agradecería que introdujesen más microgestión probablemente bueno no hay tanta microgestión como en JV4 me parece una locura pero bueno a ver Arcanine Arcanine sí dice ahora está decente mmm 27 de noviembre como digo aún no han salido las es que claro estoy haciendo esto cuando aún no has jugado la gente con el nuevo parche pero bueno entendemos que todavía serían mejores las reseñas ahora está decente aunque aún me duelen esos 50€ por la basura que me vendieron al principio macho esperemos que se sigan mejorando un saludo a Vicente pues grande Vicente aquí tienen la review de Arcanine un juego muy interesante pero sin acabar que a cierto tiempo lo van actualizando y sigue sin estar completo ¿cuándo está completo un juego de Paradox? ¿cuándo lanzan su último DLC? es mi pregunta quiero decir Crusader Kings 2 no estaba completo hasta que se lanzó Iron Century no podemos jugar hasta a Crusader Kings 2 hasta que se lanza Iron Century los juegos como hoy en día son juegos como servicio es difícil pensar que algún día van a estar completos o sea Imperator Rome igual está recibiendo parches y actualizaciones durante ¿quién sabe? ¿8 años? ¿9 años? ¿10 años? no lo podemos saber sinceramente no compré el juego porque vi las reseñas y las opiniones estaban divididas justo se puso gratuito y ni así lo quiero seguir jugando lo interesante este es reciente este es del 5 de diciembre ¿vale? lo interesante de los juegos de Paradox es lo fácil que puedes llevar a tu familia a la ruina cualquier decisión puede ser un daño irreversible y el casus belli es difícil de conseguir pero en este juego todo es tan obvio las intrigas vale, este por ejemplo se queja de que es muy sencillo cuando antes hemos tenido una persona diciendo que era demasiado complejo ¿no? las intrigas pasan al segundo plano y no puedes identificar una familia a ver, eso lo han cambiado con el último parche pero vamos, esta persona debería haberlo probado el último parche ¿no? se juega el 5 de diciembre, sale el día 3 o el día 2 guerra civiles y demás pero ni así tienes cuidado, esto nunca te toma por sorpresa faltan más eventos aleatorios, falta más realismo, la religión es demasiado importante la religión justamente es algo que no se ha desarrollado mucho pero sí que es cierto que es muy importante con sus augurios ya solo faltan magos para que hagan sus rituales hombre, eso molaría que introdujese algo de ritualismo en las fes druidicas en fin, quizá con los de los de mejores pero por ahora te duermes en aburrimiento a las 6-8 horas yo esta review la firmaba en el parche 1.2 con el 1.3 creo que el juego te puedes echar una partida hasta llegar al mid game incluso terminarla quizá tranquilamente ¿vale? pero vamos, que estoy de acuerdo de que le falta mucho al juego todavía pero bueno, eso no quita que ahora esté tan mal ¿no? ¿puedo poner las reseñas que sean recientes? en plan, que hayan jugado con el último parche intervalo de fechas tiempo de juego tipo de reseña seleccionarlo en el gráfico de arriba recientes vale, cuenta Xperia 6 de diciembre me gusta, ha cambiado mucho desde que salió en abril y seguramente seguirá cambiando para bien el sistema de suministros tanto en ciudades como en las tropas es bastante bueno de hecho creo que todos los juegos de este tipo de U4, CK3 y demás deberían incluirlos totalmente de acuerdo además estoy de la buena noticia de que Crusader Kings 3 lo va a tener de lanzamiento tengo que decir que me ha gustado mucho esta actualización Nenzel dice que ha mejorado mucho Zelenur dice sé que es gratis para probar 4 días pero es un juego como este se requiere un tutorial para enganchar a la gente y que lo quiera comprar al menos te vaya a funcionar me bloqueo el juego cada vez que intento hacer el tutorial vale, esto es un problemón seguiré con el Europoners Alice Q4 ha habido muchos bugs con el último parche eso es una putada porque justo han lanzado el juego gratuitamente y vamos, que han tenido problemas importantes de gente que no puede jugar a mi por ejemplo se me jodió el save de la partida que estaba haciendo ya lo sabéis y espero que Paradox una vez que haya corregido estos bugs alarguen un poco el tiempo que vamos a poder jugar gratuitamente a Imperator Rome para que la gente lo pueda probar en un estado decente porque si no también se van a llevar una opinión que no es real del juego Alvaro91CS compré Imperator Rome de salida tras 100 horas de juego y varios parches no mejora la situación de juego he decidido probar el parche 1.3 y tras iniciar 3 veces el juego y darme error se me quitaron las ganas de jugar ¿veis? por desgracia los bugs están afeando la experiencia de mucha gente de un parche que es muy decente sinceramente no compré el juego porque vi las reseñas vale, esto ya lo hemos leído tras el lanzamiento del juego bastante desastroso va a estar mejorando bastante en cada actualización Ser Dragleon ha puesto un guion la idea de las mecánicas ya están muy bien pero están muy verde y podría ganar perfectamente un concurso pero el juego con más bugs de Paradox esta gente no sabe la leyenda del lanzamiento de Hercifairon 2 suele decir que se me ha claseado 10 veces seguidas en unos 15 minutos al intentar iniciarlo eso es un problema se entejo y el equipo cada día trabaja por mejorarlo más y más completo, poco contenido al menos durante los próximos años que le saquen 200 DLCs aprovechando un enviatorro me está gratis he decidido probarlo y darle una oportunidad a ver, le ha durado una hora al señor Adotan por supuesto ha mejorado bastante con respecto a la versión de lanzamiento van a meter muchos DLCs las partidas son aburridas son muy aburridas entre guerra y guerra a ver, creo que hay bastante tema de gestión ahora o sea, no creo que sea del todo justo lo de que son aburridas entre guerra y guerra hoy por hoy en el lanzamiento sí que han aburridas entre guerra y guerra de hecho si veis el análisis que hice cuando yo salí del juego dije que los tiempos de paz eran aburridos que te cargas eso lo estaba esperando hacer guerras, ¿no? cuando pase os vais a estar en gaming fanática luego os está haciendo online y os ahorráis un dinerillo bueno vale Durian Bloodwolf dice que ahora mismo con la 1.3 está como debería haber salido el juego pero que debe seguir mejorando Yumiko dice que nuestro cerebro debe ser del tamaño de la gran muralla de Hércules corona boreal o mayor para entender qué hueá estás haciendo no creo que sea tan complicado Imperator Rome viniendo de otros costes paradoxes es posible que para una persona nueva pues sí que se atasque ¿no? Drake H. Lewis con esta nueva expansión es recomendable me gusta harto ahora ojalá le sigan poniendo nuevo contenido la primera impresión es positiva o sea por lo que vamos leyendo las impresiones del nuevo parche son muy buenas o a una dentro de lo malo de lo bueno la gente dice como muy malo que esto es como debería estar el parche en el lanzamiento la gran pega que hay por lo que estoy viendo son los bugs que ha acarreado el lanzamiento del 1.3 que hay que yo sepa han sacado ya una versión 1.3.1 que ya ha arreglado por ejemplo lo de los saves cosa que agradezco porque igual me apetece echarme una partida con Roma a pesar de haber comenzado mal tiene un buen futuro y habrá DLCs ¿no? pero bueno los DLCs al fin y al cabo tú eliges si comprarlos o no o sea yo a lo que voy es tú tienes la versión 1.3.1 ahora del juego tú lo pruebas y tú decides si te merece la pena comprarlo o no si cuando salga un DLC el DLC es una mierda pues por mucho que el juego esté en plan no es que tienen que sacar DLCs si el DLC es una mierda no lo vas a comprar si el DLC es la leche perfecto pero es que no necesariamente te están quitando contenido para meterlo en DLCs en el sentido de que tú ves Hearthstone 4 y hasta Mandelands no tuvieron un DLC bueno y tardaron dos años y pico en sacar un buen DLC o sea que por mucho que Hearthstone 4 el lanzamiento pudiéramos decir no es que han quitado contenido para meterlo en DLCs pues hijo esos DLCs los va a comprar Pedro porque To Bear for Victory y el de Death of Dishonored y bueno el de Waking the Tiger es bueno también pero esos dos tío o sea era como tío pues los va a comprar Rita estos ¿vale? han mejorado bastante con las actualizaciones a ver Kurz ya lo hemos leído y esta ya será el 29 de diciembre nuevo DLC Simulator de Paradox bueno la gente está claro que no le gustan mucho los DLCs para lo que voy es eso ¿no? de que puedes elegir tú si comprarlos o no igualmente el siguiente parche 1.4 va a ser gratuito también que vendrá acompañado de una expansión en principio pero bueno el siguiente parche en teoría es gratuito también así que bueno todos los parches son gratuitos de vez en cuando habrá una expansión de pago un mini DLC de contenido mirad que bonita esta imagen el mapa de Imperator Rome otra cosa no pero es el que probablemente el juego que mejor mapa tiene de Paradox y en Crusader Kings 3 el problema mío con Crusader Kings 3 lo dije en el último vídeo en el de resumen es que creo que veo bastante vacío el mapa Imperator Rome es como más más bonito más lleno no sé pero bueno yo diría que en general las reseñas recientes son positivas ¿vale? aquí salen en variadas pero como digo mucha gente no ha escrito reseña no ha escrito reseña ¿vale? si nos vamos a los que no han escrito reseña pues sube bastante más el porcentaje 81% y que hayan escrito reseña un 43% y aquí ya hemos visto que son 236 ¿vale? de un total de 831 834 pero bueno no es que esto sea en plan de defender el juego a capa y espada es decir es que es la leche y os lo tenéis que tragar esto lo que quiero transmitir con este vídeo es que yo creo que la opinión del juego ha mejorado bastante y que estaría bien echarle un vistazo ¿no? o sea más allá de decir DLC o no sé qué sacaron esto como la mierda pues ya que ha mejorado pues por qué no darle una oportunidad y probarlo ¿no? y luego ya veremos si el DLC que sacan el siguiente parte se llama Cassander creo que Cassander es un tío que le daba bastante a la intriga Cassandro ¿qué cojones? Cassandro el exótico un luchador mexicano Cassandro el exótico Cassandro el exótico Cassandro de Macedonia ¿no? ¿será este tipo? bueno y se conoce que este tipo le dio bastante al tema de la intriga entonces quizá el siguiente el primer DLC se centra en relaciones entre personajes tema de intriga se me ocurre un poco pero no lo sé obviamente pueden hacer lo que les dé la gana y bien que van a hacer así que nada estas son un poco las opiniones que hemos visto en general como veis bastante positivas con la salvedad de eso que ha habido muchos bugs que han afiado el lanzamiento de este parche que yo creo que una vez estén corregidos deberían ser dado una oportunidad nada más chicos gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao 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 chao